Hola, soy Lucero Sánchez Calderón. Manejar un texto único que le enseñe a administrar sus finanzas personales o consultar la opinión de otros, tal vez no es lo que usted necesita. La Universidad del Quindío le enseñará en el marco de la legalidad y buenas prácticas a que usted mismo se instruya en educación financiera. Formación y desarrollo en competencias básicas financieras le ayudarán a que usted tome mejores decisiones basadas en oportunidades financieras. Bienvenidos a esta experiencia en educación financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!